MÁS TERROR MMX Mi abuelo Armando no se hablaba con mi mamá, ni con sus otros hijos, pero conmigo era diferente. Simplemente me amaba. Todo ese rencor había empezado en la primera comunión de mi primo Ernesto. Mi abuelo se negó a ir. No es bueno que yo vaya a la iglesia. No he tenido buena relación con Dios últimamente. Lo he vencido en algunas y no me lo perdonan. Decía como un demente. No fui muy querido en la familia desde entonces. Me llamo Ángel, pero él me decía diablo, para hacer enojar a mis padres, supongo. La cosa es que el abuelo vivía en la casa de enfrente y se dedicaba a la brujería como si fuera un negocio. Hacía trabajos al mejor postor. Pocas veces para los buenos y muchas otras para los malos. Decía. A mis dieciséis, ya pasaba casi todo el día con él. Arreglaba su agenda y compraba los insumos necesarios para ciertas ceremonias que daban buenas ganancias. Aunque tenía gran reputación y fama de poderoso, no pudo vencer al cáncer. Y seis meses después del diagnóstico, ya estaba muerto. Oye, diablo. Cuídame. Sé bueno conmigo y aléjame del perro. Fueron sus últimas palabras. Ya estaba alucinando por la morfina del pobre. Pasaron los días y en mi tristeza, revisando viejas fotos, encontré tres imágenes donde mi abuelo estaba parado detrás de mamá y de mí. Señalaba la ventana que da a la calle. Sí, con certeza. En las tres estaba apuntando con el dedo hacia afuera. Era lo único, además de que no sonreía. Me asomé para tratar de distinguir lo que el abuelo marcaba y en ese momento vi por primera vez a Elena. Era tan hermosa. No pude evitar salir a la calle y hablarle. Nos casamos tres años después. Nuestro primer hijo nació en agosto. Y era increíble el parecido con mi querido abuelo fallecido. Así pues, decidimos llamarlo Armandito, en su honor. Cuando nuestro niño tenía cuatro años, nació Sofía. Pero no eran momentos felices. Porque Armandito no había dicho todavía una sola palabra. Los médicos, que lo venían tratando desde el año de vida, estaban desconcertados. Un doctor, un especialista acreditado en terapias alternativas del habla, nos recomendó comprar una mascota para trabajar posibles trabas emocionales. Al día siguiente, conseguí un hermoso ovejero alemán muy bien entrenado. Llegué a casa con el perro dispuesto a dar la sorpresa. Nunca entré. Pegué media vuelta y subí otra vez dentro del vehículo con el imponente ovejero. Las palabras de mi abuelo resuenan en mi cabeza. Oye, diablo. Cuídame. Sé bueno conmigo y aléjame del perro. Manejé una hora hasta el criadero y bajé con el animal. El entrenador salió con su hijo de unos siete años y lo recibió de muy mala cara. Me advirtió que solo me devolvería la mitad del dinero. La tensa charla se vio interrumpida cuando el perro mostró los dientes una vez y tomó al niño por el cuello arrastrándolo hasta el fondo. Corrimos y lo matamos a golpes, pero ya era tarde para el pequeño. El animal le había separado la cabeza del cuerpo casi por completo. El horror me dejó en shock. Los oficiales de policía ofrecieron acompañarme hasta mi casa, pero me negué. En todo el camino de vuelta, traté de pensar solo en mi abuelo para alejar las imágenes del chico muerto de mi mente. Si era tan poderoso como para ver el futuro y advertirme sobre estas desgracias, ¿cómo es que no había podido burlar su propia muerte? Pensaba una y otra vez. Llegué finalmente a casa y encontré a Elena desbordante de felicidad. —¡Ángel, ven rápido! —me gritó. Parada frente a ella estaba nuestro hijo hablando con perfecta claridad. Señalaba a la pared y decía —¡Muro! Al vaso y decía —¡Jugo! A su hermana y decía —¡Hola, Sofía! Agarraba a Elena y decía —¡Hola, mamá! Caí de rodillas de la emoción y mis lágrimas brotaron solas. Armandito me abrazó y susurró en mi oído —¡No llores, diablo! ¿Se puede burlar la muerte? ¿Existe la reencarnación? ¿Hay algo después de que fallecemos? ¿Eso es un gran misterio de la humanidad? —¿Y nadie ha regresado para contarlo? ¿O sí? ¿Ustedes? ¿Qué piensan terroríficos? Los invitamos a que nos cuenten sus historias. Pueden hacerlo enviándonos un correo en la caja de comentarios o pueden compartirlo en nuestro Facebook. También síganos en Instagram. Los enlaces estarán apareciendo en pantalla. Mientras tanto, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Le den like a la narración y compartan para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver. Pero está ahí detrás de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! No tengan miedo de eso que no. ¡Gracias! No tengan miedo de eso. No tengan miedo de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!